¿Qué es el cementerio? Miren que belleza de casa, vean Por ejemplo, esta casita Se metió donde no cabía Y miren la nariz, vean Tiene un metro cincuenta de ancho Miren la nariz, vean Al lado hay una construcción grande Al lado hay otra construcción grande Y ella ahí metida, vean Que porque ahí cabía y ahí se quedó Este es el municipio O Corregimiento del Tigre Es bonito, lo voy a llevar a donde está el parque Esta es la iglesia Esta es la iglesia Mi gente, probemos al gordo Vean, vean, vean Alias ñoño Perezoso como él solo, vean Le mantiene pidiendo cervezas por ahí en las cantinas, vean Vean, vean, vean Mantiene pidiendo cervezas por ahí La gente le da porque como es perezoso y loco Entonces la gente le da cervezas, vean Y aquí estamos, vean Vean como se ve todo esto por allá, vean Vean Por ahí vemos la finca La finca del tío Alipé 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 La belleza esa tranquilidad que hay por ahí Y aquí estamos, mi gente Ya saben, suscríbanse Suscríbanse y compartan Compartan los videos La finca del tío Alipé La finca del tío Alipé